Lucía Rodríguez, quien ocupaba la dirección provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, presentó su renuncia. Ante esta novedad, se integró un nuevo funcionario, quien fue designado por el gobernador Alex Hurtado. En sus declaraciones, Rodríguez expresa su agradecimiento a todos y quienes han sido testigos de su gestión, tiempo en el cual ha logrado cultivar una relación de amistad y cordialidad. Quien les habla, como Lucía Rodríguez Aguinda, el día de hoy quiero hacer mi agradecimiento público a todos ustedes, estimados comunicadores, han sido mis aliados estratégicos en esta ardua labor que he tenido que desarrollar a partir del 1 de diciembre de 2016 hasta 31 de agosto de 2017. En mayo de 2017, justamente el 17, había puesto a disposición mi cargo, esta vez ha sido ya aceptada. En virtud de ello, pues, el día de hoy brindo este agradecimiento y dejo a la institución como tal. Cabe señalar que también quiero dar la bienvenida, me encuentro ya con el nuevo director, que es el ingeniero Cristian Pérez, y por ello queríamos hacerlo de manera pública, en virtud de que el trabajo continúa. Esto es cuestión de administración pública y las actividades no se cortan. De pronto las personas somos de paso, pero la institución queda, las gestiones quedan, me siento con el sentido del deber cumplido, creo que hemos dejado un granito de arena en las actividades que hemos desarrollado y me complace muchísimo decirlo públicamente el hecho de que este equipo de trabajo conformado hemos trabajado por 12 personas, sí, a mí, conmigo 12, hemos trabajado arduamente para cumplir no solamente las metas, sino para cumplir con las expectativas de los transportistas. En sí, en este momento la Agencia Nacional de Tránsito NAPO queda en categoría A y esa es una de las grandes satisfacciones que tengo que mencionarlo, en virtud de que estamos mejorando las condiciones en la administración pública con calidad, con calidez y ahora se fortalece más aún con el cambio de gobierno, en virtud de que es una de las instituciones que tiene que ver con uno de los polos de desarrollo que tiene el Ecuador. Por otro lado, el napense Cristian Pérez fue presentado como el nuevo director provincial de la ANT, quien señaló que asume este reto con muchas expectativas, mismo que lo realizará con responsabilidad. Todos tenemos aspiraciones, porque dicen que no hay que dejar de crecer en la vida, entonces yo siempre he pensado que toda la persona que piensa ya no crecer es una persona que ya no podría vivir, entonces todas las personas hemos pensado en crecer y pienso crecer más y seguir creciendo. Vamos a estar para servirles, ayudarles, apoyarles en todo lo que podamos hacerlo, la Agencia Nacional de Tránsito, las puertas están abiertas para cualquier situación, no estamos para huir de los problemas, estamos para solucionar los problemas, estamos para mejorar la Amazonía, para mejorar Napo, para mejorar el transporte, mejorar la situación vial, estamos para eso aquí. Pérez inicia sus actividades en esta entidad, las cuales desarrollará con su amplio equipo de profesionales, a quien adquiramos éxitos en esta nueva ocupación. Ali TV, la televisión pública de Napo.